Gracias por continuar en En Serio Noticias. Síganos a través de redes sociales, en Facebook y en Twitter, no se encuentra así, en Serio Noticias. Vamos a continuar con más información y es que con el fin de evitar una contingencia de salud por los fuertes fríos que a través del municipio de Huitzilac se activaron los albergues para atender a la población en situación vulnerable. Así lo dio a conocer Oscar Mesa García, quien es director de protección civil de aquella localidad. Con el fin de evitar contingencias de salud debido a los fuertes fríos que atraviesa el municipio de Huitzilac, se activaron los albergues para atender cualquier problemática. Así lo dio a conocer el director general de protección civil del municipio, Oscar Mesa García. Con participación y donaciones que se han brindado por parte de los habitantes del municipio, se pudieron reactivar los tres albergues situados en la colonia Tres Marías frente a la iglesia San José y en el centro de Huitzilac, siendo el auditorio municipal y la casa comunal, con los cuales se pretende atender alrededor de 2.000 personas por albergue. Hasta el momento no se ha solicitado el apoyo. Hasta ahorita no, ninguna. Pero ya están listos con la colaboración del presidente municipal, Antonio García Cruz. Sí, vienen más temporadas frías y no estamos prevenidos para eso. Para finalizar, el director general de protección civil emitió un llamado hacia los ciudadanos en general para que en caso de no tener actividades por las mañanas se mantengan en casa, que salga bien abrigada y que tomen muchos líquidos. Con imágenes de Josué Guzmán para Enserio Noticias, Martín González.